Sí, mirá, un poco para aclarar, nosotros estuvimos ya en diciembre, por supuesto, ya lo veníamos hablando de hacer los carnavales, como se hacen todos los años. Nosotros, ustedes saben muy bien que nosotros no lo hacemos a los carnavales en función de otras localidades que por ahí apuntan a mucha gente afuera. Lo queremos hacer más con gente local, con gente que la familia de Fran vaya y que la pase bien un momento, básicamente para los chicos, que vuelvan a tener esos carnavales que teníamos antes, de las mascaritas, de la comparsa y que tal vez no apuntar tanto a los grupos musicales que vienen de afuera y buscar más la diversión. Así que, bueno, nos encontramos con ese proceso de todo este tema del agua, de todo lo que fue el noviembre, diciembre, enero, para Fran fue bastante duro, para los productores y, bueno, nos encontramos con pocas ganas de festejar por ahí cuando teníamos muchos problemas y cuando gente la está pasando mal. Bueno, ahora que el tiempo nos dio un poco de posibilidad de, bueno, que secó y que está un poquito más, por lo menos más tranquilo, bueno, tomamos la decisión de hacerlo porque estábamos en duda de hacerlos. Así que, bueno, decidimos hacerlo el 2 de marzo, el próximo sábado o 2 de marzo. Vamos a tener 2 comparsas de la localidad de Esperanza, vamos a tener los chicos de la colonia de vacaciones de la comuna y hicieron también una murga, una especie de comparsa de chicos, así que también lo vamos a estar sumando. Va a haber gente de las Tunas, también tiene una murga de las Tunas. Así que va a haber espectáculos, bueno, musicales, va a haber desde las 7 de la tarde, vamos a estar seguramente con peloteros, con todo lo que podamos sumar para que la gente ya se sume temprano, pueda ir a consumir en el buffet de los que va a estar a cargo de bomberos, acá de la localidad de Fran. Vamos a tener fiesta de la espuma, bueno, un poco de un DJ que va a manejar también lo que es las fiestas de hoy en día, que van a darle un poco de buena onda a la noche. Así que, bueno, lo esperamos a todos. ¿El lugar cuál va a ser? El polideportivo comunal. ¿Y tiene costo? No, 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 lo único que le vamos a cobrar es una silla para que el que quiera sentarse va a haber muchos tablones, mucha gente para que se pongan cómodos y puedan cenar ahí en el mismo corso. Así que creemos que va a estar lindo, esperemos que nos acompañen siempre una buena noche, que nos dé esa posibilidad, porque las últimas no nos dejó de hacerlo, pero bueno, estoy seguro que la gente que venga la va a pasar muy bien y se va a divertir y básicamente lo que siempre queremos es que nuestros chicos, nuestros adolescentes la pasen bien, seguros, que se lleven un lindo recuerdo de esa noche. Así que lo invitamos a todos, también a San Carlos, que tengo muchos más amigos allá, que vengan, que vengan a Fran, como así nosotros vamos allá también, que vengan ellos y que toda la zona, por supuesto, invitados, porque va a ser una linda noche.